¿Qué se siente? ¿Se esperaba en este recibimiento? La verdad que no, la verdad que no. Sobre todo por las cámaras, la familia va a estar siempre importando el resultado, pero las cámaras la verdad que muy contentas y agradecidas a ustedes también. ¿Cuando se fueron, se imaginaban que podían volver campeones? No, no. Nosotros fuimos con el objetivo de pasar la fase, y bueno, después ir partido a partido y viendo qué pasaba. No esperábamos tanta gente, te soy sincero, y sorprendido por toda la cantidad de gente, todas las familias, todo el apoyo que estamos sintiendo en este momento. Hermoso, la verdad. ¿Y la final cómo estuvo? ¿Partido complicado? La final, la verdad que el rival más duro de todo el torneo fue Australia. Se notó que era un equipo muy trabajado, tácticamente, muy fuerte, mucha movilidad, y bueno, por suerte pudimos contrarrestar todo eso y lograr el resultado que fuimos a buscar a ese partido. Creo que nos vamos sorprendiendo poco a poco con todo, todavía no caímos. Sinceramente no caemos. Pero sí, con la cantidad de mensajes, con la gente que te llama, que te escribe, vamos entendiendo un poquito la magnitud, y está, felices, estamos re felices. Hablá un poquito de la final y los goles que te tocó hacer. La final fue una locura. La verdad que todavía no caemos, no caemos. Pero sí, fue una final durísima. Creo que los australianos eran mejores equipos lejos en cuanto al juego, en cuanto al volumen, en cuanto a la tenencia. Nosotros con nuestras armas lo pudimos definir. Tuvimos suerte de penal a lo último, que la metimos para adentro y a disfrutar todo. Gracias. 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 Gracias.